Los momentos políticos han cambiado, inmediatamente aprobado. ¿Y por qué lo digo esto? Esto tiene que ver con lo que trabajamos legislativamente desde el Frente Renovador, en dejar a propósito distintas contestaciones, en este caso del Ejecutivo, que tenían que ver con la red cloacal en la zona oeste. Para nosotros esto es una oportunidad, señor Presidente. Pasada esta aprobación, nosotros vamos a ir y seguramente vamos a tener el acompañamiento de parte del bloque de Cambiemos y seguramente del oficialismo, de solicitar al gobierno provincial y o nacional la constitución de obras como mejorar el acceso, ya sea de la calle 10 o de 144, de los cuales los que venimos siempre a comisiones, estamos trabajando permanentemente en la dinámica política de esta actualidad, que es donde nosotros estamos legislando y trabajando para la mejor opción para nuestros vecinos, así lo entendemos, señor Presidente. Nosotros no somos tan numéricos, ni me quiero meter a contar la costilla de nadie, yo lo que quiero conseguir es mejora para los barrios que ya están instalados y conseguir oportunidades para los vecinos de Mercedes. Nadie se está suicidando con este tipo de aprobaciones, sino que está dando, como bien decía Oscar Albini, modificaciones y trabajo legislativo que se dieron, y por eso sale este proyecto, y por eso pensamos en que nuestra ciudad debe y tiene que crecer, y si tenemos que mejorar las condiciones en los lugares donde va a crecer, vamos a estar todo el año, cada mes, recalcando la necesidad de gestionar esas mejoras. Pero démosle el comienzo, el comienzo necesario, el comienzo que en estos dos años, en estos dos años llevó a mejorar el proyecto, pero por supuesto, porque creemos que estamos legislando con la absoluta convicción de obtener el mejor proyecto para nuestros vecinos, y no tanto número que nos aleja de nuestros vecinos. Las condiciones en las cuales vamos a entregar, y si Dios quiere, se pueda constituir la entrega de esos lotes, van a ser las óptimas. ¿Por qué? Porque este cuerpo lo va a exigir, señor Presidente. Si no, ¿para qué estamos? ¿Cómo nosotros entonces nos están diciendo en la cara que vamos a entregar un lugar que no sea apto para habitar? Pero qué magnitud de irresponsabilidad puede tener un concejal en votar eso. Por favor, pero tampoco me va a limitar a poder expresarme y apoyar este tipo de proyectos. Gracias, señor Presidente. Un segundo, brevemente. Yo le quiero decir simplemente al concejal Milome, si me lo permite, es que usted votó diferente ahora. En aquel momento usted votó por el estudio de impacto ambiental y en este momento no lo está votando. Si no, tendría que darle las explicaciones. Insisto en una situación desagradable que volvió a pasar en sesiones anteriores. El personalizar la tarea de los concejales. Jamás lo he hecho. Estamos en comisión. Jamás lo he hecho. Estamos en comisión ampliada. Jamás lo he hecho. Y lo voy a hacer. Un momento, Juan. La actualidad política... Me extraña, Juan, que vos que estabas sentado en este bloque y te fuiste a aquel bloque, hoy no entienda que es una oportunidad para que la fuerza cambiemos, demuestre que puede trabajar por nuestra ciudad. Entonces me extraña poderosamente y creo que no es y no hace al espíritu de este proyecto que vos hables que se votó una cosa y ahora se votó otro. Mi ánimo, disculpame, no es personalizarlo. Lo personalizaste, Juan, porque lo nombraste. No, la misma disculpa tuviste que pedir en la sesión anterior. Carlos, disculpame. Yo lo que estoy planteando, que en aquel momento fue por unanimidad, se votó en Estudio de Impacto Ambiental. Nada tiene que ver con las condiciones de ese momento a él. Y desde el bloque de ustedes se votó. La verdad que poca confianza le tenías a tu fuerza política. No sé para qué te fuiste. No, 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 estoy teniendo la misma votación. La misma desconfianza. La misma votación. Estás teniendo la misma desconfianza en Cambiemos, Juan. No me...